El colectivo Yo Soy 132 de Guadalajara convoca el próximo sábado 30 de junio a una marcha para informar de cómo se debe realizar la elección. Después del debate organizado entre candidatos al gobierno del Estado, los jóvenes de distintas universidades manifestaron que el reto sigue después del primero de julio. El objetivo de la marcha del sábado 30 de junio es, por un lado, uno de los objetivos que nos hemos propuesto, invitar a la ciudadanía a que vote y que este voto sea de manera razonada. Y por otro lado, queremos también informarle al IFE y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que vamos a estar muy al pendiente de las actividades que se realicen el primero de julio. Vamos a vigilar la votación, vamos a estar trabajando en esto. ¡Gracias!